Esta es una de las actividades que se está desarrollando en la Unidad Educativa Aime Roldoja Ligilera de las Tunas, por motivo de conmemorarse el 5 de junio el Día Mundial del Ambiente. En ese sentido, pues, el Departamento de Agencia Ambiental Libero y Arias Verdes, pues, viene estableciendo una serie de actividades para conmemorar esta fecha. Por ejemplo, iniciamos el día de ayer con charlas de sensibilización ambiental en la Unidad Educativa Filomena Chávez de Puerto López. De igual manera, un recorrido de interpretación ambiental el día de hoy, pues, en la Unidad Educativa Aime Roldoja Ligilera de las Tunas, con la siembra de plantas en la parte periférica de esta Unidad Educativa y de igual manera, pues, vamos a hacer también este tipo de actividades en la Unidad Educativa Abogados Horepín Castillo del recinto Río Chico. El objetivo de estas actividades que hemos planificado es haber llegado con la finalidad de que los estudiantes, la ciudadanía, pues, se sensibilicen en estos temas relacionados con lo que se refiere a la parte ambiental. Y de igual manera, pues, de que se conviertan en agentes activos del desarrollo y la parte, y la sostenibilidad en el desarrollo de las zonas. ¿Especies que se están sembrando en este día? Bueno, de las especies que se están sembrando tenemos lo que son las palmas botellas, las plantas ornamentales, las palmas botellas y las durantas. Y de igual manera, pues, plantas forestales como son el algarrobo. ¿Cuántos establecimientos educativos va a realizarse? Bueno, de aquí, pues, terminamos aquí en la Unidad Educativa, pues, y nos trasladamos al recinto Río Chico, donde vamos a también realizar la misma actividad. Como dije anteriormente, en la Unidad Educativa, pues, abogados para el PIN Castillo. ¿El vivero municipal permite que se haga este tipo de actividad contando con las especies respectivas? Bueno, este, hay un procedimiento, lo hacemos de manera coordinada con las unidades educativas o de igual manera, con algunas instituciones que lo requieran, previa a eso de la autorización de la máxima autoridad, pues, procedemos a hacer las inspecciones y ver la cantidad de plantas que se necesitan. Y de igual manera, procedemos de manera participativa con los profesores o con los representantes de instituciones y los estudiantes o demás involucrados al desarrollo de esta actividad. Y claro está, pues, viene el compromiso, pues, de darle la capacitación correspondiente y de igual manera nosotros seguir dándole la asistencia técnica y el acompañamiento en el desarrollo y crecimiento de la plantación. ¡Gracias!